Manifestaciones masivas y agitados debates en el Parlamento reclamando el endurecimiento de las penas por violencia sexual. Así vivió la India este lunes a raíz de la reciente violación en grupo y asesinato de una joven veterinaria. La víctima, de 26 años, fue engañada por cuatro hombres en Hyderabad. Pincharon las ruedas de su motocicleta y fingieron que la ayudarían a repararla. La llevaron a una habitación donde la violaron en grupo y la asfixiaron para a continuación quemar su cuerpo con gasolina. En el centro de Nueva Delhi, varios centenares de manifestantes reclamaron el fin de las agresiones a las mujeres con pancartas con lemas como no hay sexo sin consentimiento o qué parte de no, no has entendido. PUNAM, una de las manifestantes y secretaria general de un grupo de mujeres convocante de la protesta, pide que se realicen investigaciones científicas. El debate en el hemiciclo del Parlamento indio fue tenso. Con llamadas a una acción rápida contra los culpables, lo más ejemplar posible, para evitar que sucesos como este se vuelvan a repetir. Las leyes contra las agresiones sexuales se endurecieron en la India en 2012, después de que una joven universitaria muriese tras ser violada y torturada por seis hombres en un autobús. Caso que trascendió fronteras marcando un antes y un después.